Nuestra isla siempre ha estado expuesta a ciclones tropicales por su ubicación geográfica. Por esta razón es importante que estemos educados sobre estos fenómenos atmosféricos y el impacto que pueden tener. Las tormentas son la manera de la naturaleza liberar el exceso de calor en zonas tropicales. Se desarrollan en aguas calientes ya que necesitan del vapor de agua y humedad junto a vientos favorables para su organización. Decenas de ondas tropicales salen del África todos los años. No todas se desarrollan. Luego de que estos sistemas se organizan, pueden pasar a ser depresiones tropicales, tormentas o huracanes, de los cuales tenemos cinco categorías dependiendo de la fuerza del viento. La temperatura más cálida del año en nuestra región se siente desde junio hasta noviembre y por eso la temporada de huracanes inicia el primero de junio y culmina el 30 de noviembre. Septiembre es el mes más activo debido a que las temperaturas del mar son más calientes en el Atlántico Central. Es el mes de más riesgo y en el que más huracanes han azotado a Puerto Rico. Por eso debemos estar alertas siempre. El riesgo está presente durante toda la temporada y en ocasiones puede ser más activa de lo normal. Recuerda que todos los años lo importante es que te prepares con tiempo. Seguros Múltiples, educándote para que estés seguro.